Hace algunos minutos estábamos leyendo la nueva carta que ha enviado la defensa de Juan Orlando Hernández al juez Kevin Castell y ellos están pidiendo que se declare nulo el testimonio de la agente de la DEA Jennifer Taúl. Ellos están solicitando que se reabra el expediente para que el jurado se dé cuenta el tema del volumen de cocaína que pasó o que transitó por Honduras de 2014 a 2022. ¿Qué opina usted sobre este documento, este nuevo documento que ha sido enviado al juez Kevin Castell en un día en donde continúan las deliberaciones? Muchas gracias, Jackie. Te quiero felicitar en el Día de las Mujeres y para todas las mujeres hondureñas. Felicidades. Yo miro esto de Renato Stavina, que es la carta que le mandó al juez Castell. Una cosa que yo creo que ellos ya saben que perdieron el juicio contra de Juan Orlando. Y ahora, segundo, están tratando de manipular la situación para tener una apelación si es que hayan a Juan Orlando Hernández culpable. Pero esto no tiene sentido simplemente porque Jennifer Taúl, la agente de la DEA, declaró de cantidades. Y las cantidades, Jackie, nunca van a ser así. Son, por ejemplo, están estimando cuánta coca pasó por Honduras. Pero lo que están diciendo es para mí una locura y yo creo que el juez Castell ni les va a hacer caso. ¿Por qué darlo hoy, Mike? ¿Por qué no darlo en el momento en el que estaba el testimonio? Ellos tenían tiempo, ellos podían contrainterrogarla. ¿Por qué cree que se tomó la decisión de enviar hasta ayer esta carta al juez Kevin Castell? Simplemente porque Vitas, cuando salió Colón y lo grabaron ayer, se miraba totalmente derrotado. Él siempre había dicho que iba a salir libre Juan Orlando, que era inocente. Y ayer salió derrotado, así parecía un cadáver que estaba caminando. Y estaba hablando de la apelación, que iban a apelar. Entonces, ellos están buscando cualquier cosita para llegar a una apelación. Pero eso nunca lo van a lograr. Pero tiene toda la razón, Jackie, le fueron preguntando eso después de que declaró Jennifer Tull. Pero no lo hicieron. Ahora están mandando una carta de una cosa que en realidad la carta no tiene relevancia. ¿Usted cree que el juez Kevin Castell va a denegar esta solicitud que está haciendo la defensa? Sí, yo creo que sí, porque están hablando que las cantidades no están exactas, pero nunca van a estar exactas. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el juicio de Juan Orlando? No es una cosa que lo puede exculpar. ¿Cree usted que esta nueva información puede influir en la decisión del jurado que en estos momentos está deliberando? Cero, para nada. Más o menos, ¿cuánto tiempo más cree que puedan tomar los miembros del jurado para tomar una decisión? En realidad, Jackie, yo creo, en mi opinión personal, porque nunca se sabe, yo creo que posiblemente para esta tarde, sino yo creo que el lunes no hay límite en el tiempo que pueden estar averiguando o discutiendo las evidencias un jurado. Por ejemplo, hay un récord mundial aquí en los Estados Unidos donde un jurado se demoró dos meses y medio para salir con un veredicto. Solo que mucha gente dice que, ah, si algo demorado más de un día, yo creo que van a decidir en favor de Juan Orlando para nada. Esto es totalmente normal, pero en mi opinión, yo pienso que posiblemente para esta tarde. Recordamos que con el juicio de Tony Hernández se tardaron un día y medio para deliberar los miembros del jurado. Y Jackie, ¿tú te acuerdas? En el juicio de Chapo Guzmán se demoraron aproximadamente cinco días, pero los jurados aquí en los Estados Unidos son muy cuidadosos. Van a discutir toda la evidencia, van a discutir todas las acusaciones, van a tratar de triangular los testigos, la información, los testigos de la defensa. Entonces, no es una cuestión que entran a la sala a discutir y en una hora salen con un veredicto. Bueno, no sucede así. Tienen que ser muy cuidadosos. Ya para finalizar, ¿mantiene su postura? ¿Cuál será el veredicto? Cien por ciento. Yo pienso que lo van a condenar. Yo creo que el juez Castell le va a dictar una cadena perpetua. Bien, muchas gracias a Mike Vigil, ex agente de la DEA. Gracias, Jackie. Gracias, muy amable.